Empieza el año y te gustaría hacer realidad algunos nuevos hábitos, pero sin embargo no te gustaría que ocurriera como en años anteriores en los cuales tenías muy buenos propósitos y dejaste de hacerlos allá por el 20 o 25 de enero. Hoy te invito a hacerlo. Los hábitos son la clave de un desempeño extraordinario en muchas personas. Si analizas por qué algunas personas son tan buenas haciendo su trabajo en lo que hacen en sus vidas, te darás cuenta de que detrás de ellas hay muy buenos hábitos. Yo personalmente me considero un fan de los hábitos, trato de construirlos cada año, cada día me enfoco en intentar ser muy metódico con los hábitos que llevo a cabo porque me interesa mucho esto del alto desempeño y hoy te quiero hablar de ello. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Ahora estamos empezando año, hay muchas personas que tienen propósitos realmente muy valiosos, que tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje de un idioma, que tienen que ver con cuidar y mejorar su salud, con cuidar y mejorar sus relaciones, con mimar todavía más un poco su relación de pareja, con pasar más tiempo con sus hijos, con tener más equilibrio entre su vida y su trabajo. Es decir, tenemos todos muchos propósitos sobre la mesa, tenemos algunos buenos hábitos que queremos incorporar, por ejemplo, quiero ir cuatro o cinco días al gimnasio a la semana o quiero hacer tres horas de aprendizaje de este idioma todas las semanas. Pero luego lo que ocurre es que cuando llega ya la realidad, cuando nos encontramos ya en finales de enero o febrero, que ya estamos realmente dándolo todo en nuestro día a día, que a veces no tiene que ver con el cumplimiento de sus hábitos, pues empezamos a perder motivación, empezamos a caer un poquito en esas ganas que tenemos y finalmente abandonamos ese hábito que estábamos queriendo adquirir. En primer lugar, hay una cosa que yo tengo clara y que espero que también la tengas, es que tus hábitos determinan tu destino, literalmente. Los hábitos, fíjate, hábitos, algo a lo que estamos habituados, que podemos hacer todos los días, como podría ser lavarnos los dientes durante tres veces al día. Es un hábito, estamos habituados a hacerlo. Bueno, pues los hábitos al final construyen una identidad y esa identidad determina evidentemente tu comportamiento, tus relaciones, cuáles van a ser tus resultados y tus resultados durante una semana, dos semanas, tres meses, un año, dos años, al final es evidente que van a determinar tu destino. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes malos hábitos con la alimentación, con la nutrición, si tomas un poquito más de hidratos de carbono de los que realmente necesitas o hidratos de carbono simples, de cadena simple, ya sabes, estos que provocan picos de azúcar en tu cuerpo que no te convienen en absoluto porque van a provocar obesidad e inflamación en ti, bueno, pues si tomas una alimentación de este tipo, quizás ligeramente que no te conviene, dices, oye, ¿qué ocurre? Mira, a primera vista no ocurre nada, es decir, no hay ningún problema, ¿no? Tú estás así durante una o dos semanas, incluso tres, ningún problema. ¿Qué pasa cuando ya estás un mes o dos meses? Bueno, vamos a decir que hay una micro capa de grasa que empieza a acumularse en tu cuerpo, ¿verdad? No pasa nada, incluso no se nota, ¿no? Y si llevas dos meses y tres y cuatro, pues tampoco se nota mucho. Pero, ¿qué pasa al cabo de un año? Bueno, esa micro capa de grasa ya tiene un grosor de un milímetro. Dices, oye, no es prácticamente nada, pero un milímetro, pues ya se puede empezar a notar, ¿verdad? Vale, no pasa nada, oye, no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando eso lo mantienes durante diez años? Cuando ese pequeño hábito que tú tienes de comer un poquito mal, ¿verdad? Lo mantienes durante diez años. Bueno, pues el milímetro se ha convertido en un centímetro y te puedo asegurar que un centímetro de capa de grasa en tu estómago, en tus músculos, en tu cara incluso, se va a notar. Y por ese motivo es tan importante que hablemos de rutinas, de cosas pequeñas, a veces minúsculas, que hacemos cada día para ser mejores. Lo primero que me gustaría decirte sobre los hábitos es que, en primer lugar, cuando tú escuchas hablar sobre un hábito, este hábito no encaja en tu vida. Es como que lo ves muy lejos. Es como que, madre mía, yo no voy a hacer eso en la vida. Es como, me han dicho esto, pero esto para mí me queda muy lejos, ¿vale? Eso es lo primero. Te puedo hablar de muchas experiencias que he tenido, pero mira, te cuento una en concreto sobre el agua fría, ¿no? A mí siempre me ha gustado el agua fría. Si he ido a la montaña y había un lago helado, he tratado de meterme en agua fría, un río helado, un río con agua muy fría también. En mi propia casa aquí tengo una piscina en la cual trato cuando hago ejercicio todos los días, seis días a la semana al menos, pues cuando acabo de hacer aquí en el gimnasio hago pesas, me voy a la piscina directamente, me baño allí, me ducho luego fuera y ya empiezo el día como con mucha energía, ¿no? Pues eso es un hábito, evidentemente. Pues lo primero es que cuando escuches un hábito, cuando estás diciendo, ostras, me han dicho esto, he escuchado esto, lo primero es que te vas a un poco como decir, ostras, a asustarte, ¿no? O sea, este tío César, ¿cómo se mete en la piscina cuando tenemos una temperatura en Valencia hoy, por ejemplo, de dos grados centígrados, ¿no? Y oye, ¿cómo se mete en la piscina? Lo primero que va a pasar cuando escuches un nuevo hábito es que te asustes un poco, es que digas, esto no me encaja, ¿no? Esto no es para mí. Mira, esto es normal, a todos nos ocurre. Con el agua fría, por ejemplo, te puedo decir que yo tenía ese hábito, el año pasado lo hacía ya porque vivíamos ya en esta casa, tenía ese hábito ya adquirido, pero un buen amigo, microprático Atapura Mini, aquí en Valencia te lo recomiendo, si tienes problemas de espalda, besa a él, te va a ayudar muchísimo, pues me dijo, oye, yo me estoy despertando y estoy directamente haciendo el baño de agua fría, nada más despertar, ¿no? Por la mañana digo, ostras, me parecía como muy valiente, yo me despierto a las cinco y media de la mañana, en mi caso concreto, y digo, caramba, yo a las siete y media después de hacer ejercicio, pues sí que me veo, ¿no? Haciendo mi hábito del baño de agua fría, pero a las cinco y media digo, no lo veo, ¿no? Esto no me encaja. O sea, que yo al principio lo veía muy lejos, era como algo muy lejano, y esto estamos hablando de 2022, que una comida, creo que fue en mayo aproximadamente, lo veía muy lejos. Sin embargo, lo que hice fue aproximarme a la idea con la mente abierta, y eso es lo que te quiero invitar a ti, es que cuando escuches hablar de un nuevo hábito, que no te cierres. Es decir, que pienses, bueno, a lo mejor no es mi momento todavía para adquirir este hábito, pero sin embargo, no me voy a cerrar a esta idea, porque a veces cuando nos cerramos, como que estamos rechazando algo, y rechazarlo tampoco nos conviene. Entonces simplemente abrirnos a la idea de que, oye, quizás algún día lo haga, ¿no? Lo segundo que va a pasar para que adquieras un nuevo hábito, generalmente, es un punto de inflexión. Es decir, hay un momento en el que vas a decir, ya está bien, ya está bien, lo hago, lo tengo que hacer, este nuevo hábito tiene que formar parte de mí. Ese nuevo punto de inflexión que te vas a encontrar, habitualmente tiene que ver con una pequeña crisis en algo. Es decir, por ejemplo, hay un cliente que no te ha contratado porque no sabías, por ejemplo, inglés, ¿no? Y, ostras, me duele, ¿no? Y ese punto de inflexión, eso que te duele, hace que te pongas mucho más a fondo con el aprendizaje del inglés. O hay un punto de inflexión con la salud, ¿no? Que ha sido, a ver, yo que sé, algún familiar y te dice, hombre, estás un poquito más, ¿no? Así como más redondito, ¿no? Y yo, caramba, me duele, ¿no? Me duele que digas esto de mí, porque yo que me veo siempre en forma, de repente que me veas más así, me preocupa, ¿no? Entonces hay un punto de inflexión. No te miras al espejo, te ves un poquito con más panza de lo habitual, y dices, ¿pero qué está ocurriendo aquí, no? Así que, primero, punto de inflexión. El momento en el que lo sentimos es clave, porque en ese momento lo que tenemos que pensar es, quizás ha llegado el momento de adquirir este nuevo hábito. Por ejemplo, para mí, con el agua fría, de las cinco y media de la mañana, hábito que ya adquirí el año pasado, pues con ese hábito en concreto, hubo un punto de inflexión, es que un día estaba meditando, yo empiezo a las cinco y media, hago lectura, escribo en el diario, o sea, hago muchas cosas, y hay un momento en el que me pongo a meditar durante 30 minutos, es una rutina diaria que he adquirido también, con los años, y estaba un día meditando y de repente me dormí, no es como, ostras, me acabo de dormir, ¿no? No me había pasado nunca, yo siempre duermo al menos siete horas, duermo lo suficiente, llevo una vida en la que estoy siempre con un nivel de energía bastante óptimo, es decir, cuando estoy despierto, estoy despierto, cuando estoy durmiendo, estoy durmiendo, pero no me había pasado lo de dormirme en la meditación. Ese punto de inflexión fue clave para mí. Así que dije, hay que cambiar algo, y dije, quizás, si me baño en agua fría nada más despertarme, es decir, en lugar de ir a lavarme la cara, a lo cuarto de aseo, pues directamente según salgo de la cama, me meto en la piscina, esté a la temperatura que esté, quizás si hago esto, pues cuando esté meditando, estaré como más despierto. Y así lo hice el primer día, esto era septiembre del 2022, muy sencillo hacerlo en septiembre en Valencia, porque las temperaturas son todavía muy cálidas, y pues esto no me costó continuar haciendo durante todos los días, hasta que cuando estamos ya en pleno invierno, pues lo sigo haciendo, me sienta extraordinariamente bien, y ahora cuando hago la meditación estoy más despierto. Así que lo que tenemos que buscar es también ese punto de inflexión, que sí, desgraciadamente, llega a través de una crisis, porque es que si no tuviéramos crisis en nuestra vida, pues quizás tampoco mejoraríamos. Por ese motivo me parece tan importante que también sepas identificar cuándo ha llegado el momento ya de decir, bueno, ya está bien, me voy a poner con este tema y no voy a dejarlo pasar. Esto es importante. Lo que te voy a invitar a hacer es que tengas compromiso con la adquisición de tu nuevo hábito, es decir, que no lo veas como algo así, como secundario, sino que para ti es central. Es decir, oye, para mí este tema, que voy a adquirir este hábito nuevo para este nuevo año, es un tema central, no es negociable, voy decididamente hacia este objetivo. ¿Por qué? Porque si no tienes ese compromiso, te puedo asegurar que las cosas se van a complicar. Y ocurre. O sea, nos ocurre muy habitualmente que a lo largo, especialmente, cuando ya empieza el año, febrero, por ahí aproximadamente, ya estamos en una vida tan caótica, todos nosotros, que no estamos cumpliendo algunos de nuestros hábitos, que no los podemos hacer realidad, que no hemos sido realistas, quizás, con nuestros hábitos. Entonces, compromiso máximo. Y aquí el realismo es importante, porque si no hubo realismo al planificar el hábito, pues seguramente no lo cumplas. Oye, pues no hago prácticamente ejercicio, llevo una vida muy caótica, con lo de hacer ejercicio, y de repente, pues ahora voy a entrenar seis días por semana. A ver, va a ser complicado que hagas esto. Quizás, si llevas una vida muy caótica, algunas semanas entrenas tres, otros dos, otras entrenas cuatro, pues quizás lo que puedes hacer es decir, mira, voy a entrenar un mínimo de cuatro días por semana. Y esto va a ser interesante. Aquí le añadimos realismo a ese hábito y ese realismo va a hacer que te comprometas. Porque si no, lo verás muy positivo al comienzo de año. Es como, qué guay, voy a hacer todo esto. Pero luego, cuando empieza el año, va a ser muy difícil de meterlo en tu vida. Luego ya, posteriormente, lo que puedes hacer es añadiendo niveles de complejidad otros años. Yo, por ejemplo, te cuento el caso, recuerdo todavía, cuando en mi hoja de objetivos anuales, no sé si esto es 2012 aproximadamente, pero ponía como salir a correr 90 veces al año, ¿no? Ahora se me queda como digo, madre mía, es que prácticamente no corría, no hacía ejercicio en ese tiempo, ¿no? Pero era 90. Luego me acuerdo que puse 120, creo que fue 2013. Me parece 180. Llegué a poner 2015, 2016 o por ahí. La cuestión es que el año pasado, por ejemplo, que fue 2022, en el 2021 me puse 270 días de ejercicio físico al año. 270 es más o menos un poquito más de 5 a la semana y cumplí 273. El año pasado, 2022, era el objetivo 280 días de ejercicio físico, intenso como yo lo hago siempre, 40 minutos mínimo y 283 días finalmente conseguí. Es decir, que no es que dije voy a entrenar una media de 5 días y medio a la semana, todas las semanas del año, así como de repente, sino que llevo varios años tratando de mejorar en esta competencia en concreto, es decir, en el entrenamiento, en el adquirir el entrenamiento físico, el ejercicio físico, adquirirlo como una rutina diaria. Da igual los hábitos que tú tengas sí tienen que ver con unas cosas u otras, da lo mismo, pero lo importante es que seas realista. Tienes que tener un plan, por lo tanto, haz un plan de lo que vas a hacer durante este nuevo año, ¿no? Oye, pues, sobre el ejercicio físico, este es mi plan, sobre nutrición, este es mi plan, sobre rutinas con mi pareja, este es mi plan, sobre ahorro y finanzas, este es mi plan. Así que, en definitiva, tienes que determinar un plan de nuevos hábitos que quieres construir y a lo que te voy a invitar es que una vez construido este plan, saques la tijera y recortes algunas cosas. ¿Por qué? Porque habitualmente al planificar somos personas muy ambiciosas y esto hace que luego, pues eso, perdamos realismo y luego el plan, pues, nos autosabotemos, ¿no? Entonces, si has dicho, voy a entrenar seis días a la semana, bueno, luego sacas la tijera y pones cinco, pones cuatro. Voy a meditar todos los días, bueno, pues luego sacas la tijera y te voy a meditar al menos cinco días por semana, diez minutos. Es decir, que para añadirle realismo a todo esto, saques la tijera al final, después de hacer tu plan y acortes un poquito ese nivel de ambición que tenías. Adquirir hábitos es clave porque los hábitos determinan nuestro destino. Es muy complicado adquirir esos nuevos hábitos porque los vemos muy lejos forman parte como de una nueva identidad que todavía no hemos creado y por ese motivo va a ser importante como te decía que tengas la mente abierta. Va a ser importante también que identifiques ese momento de crisis que ha llegado en ti para que digas ahora es momento de cambiar y es momento de ponerse a mejorar. Va a ser importante que mantengas un alto nivel de compromiso y para mantener ese altísimo nivel de compromiso es fundamental que tus hábitos sean realistas y que puedas cumplirlos y que encajen dentro de tu vida y de tu día a día. Yo creo que al final las personas somos el fruto de esos hábitos y esas pequeñas rutinas que hacemos cada día y deseo que tú en este año nuevo realmente tengas una vida extraordinaria porque has conseguido hacer realidad hábitos que son extraordinarios. de los